Bienvenidos a Vítel Aventura. Yo soy Vítel y esto que están viendo es el último episodio de Redescubriendo Lordran. Último episodio. Sí. No voy a mentir. Es algo... Se siente una sensación... Es una sensación fuerte. Es una sensación fuerte. 33 episodios. Ni una sola semana fallé. Cada semana hubo Redescubriendo Lordran. Lo que significa que esta serie ha durado 33 semanas. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Pero bueno, el punto es que este es el último episodio. Nos vamos a enfocar en la primera llama, en Wynn, un poco de Soler, el final, y eso será todo. Ahora, algo que mencioné en el último episodio, cuando está hablando de teorías, es sobre el lugar donde se encontraba la primera llama. Y esto lo digo porque mucha gente piensa que la primera llama se encuentra en Lordran. Tal vez sea cierto. Tal vez no. Ah, pero Vítel, ¿de qué hablas? Si estás justo a un lado del lugar de la primera llama y estás justo en Lordran. Cuando cruzamos esa puerta, nos daremos cuenta. Pero mientras la estamos cruzando, lo primero que vamos a ver es a los caballeros de Wynn. Los caballeros de Wynn que se encuentran en este limbo blanco. Se podría decir que es un limbo. Ah, miren, si volteo, se escucha la música. Los caballeros que se encuentran aquí son, no necesariamente fantasmas, pero son la representación de aquellos caballeros que fueron carbonizados y murieron cuando Wynn avivó la primera llama. Esto aproximadamente hace mil años si podemos confiar en lo que nos dijo Frant. Cuando se avivó la primera llama la intensidad generó una explosión inmensa y el resultado fue que tal vez no todos los caballeros de Wynn pero al menos los que estaban más cerca fueron carbonizados y murieron. Y ahora están aquí caminando en este limbo que nos lleva a esa zona. Digo, no sé si sean cadáveres o no, digo, fantasmas o no, pero es lo que representa. Ahora, yo decía que cuando la gente habla sobre la ubicación de la primera flama o la primera llama están pensando que se enlordan pero yo no lo creo. Creo que esta puerta que estamos cruzando es un portal que nos lleva a la ubicación del lugar donde realmente se creó la primera llama. a este lugar ahora se llama horno de la llama original. ¿Y por qué es un horno? En efecto por el calor que generó. El calor que generó fue inmenso y eso fue lo que generó también toda la ceniza que vemos. La completa destrucción de la zona. Y ahora que me acuerdo en este lugar suele suele haber muchos invasores. Estoy seguro de que no me van a invadir. Estoy viniendo para este lugar porque ahora que me acuerdo nunca he venido a investigar que hay acá al lado. Pero estas construcciones este tipo de de ¿qué sería? Es como un domo. Este tipo de domo fue construido después de la creación de la primera llama. Esto no fue algo que que llegó de la nada. Seguramente los dioses o los humanos crearon este lugar. En las construcciones al menos. Y una vez mucho, mucho, mucho tiempo después una vez que que Wynn encendió la llama fue que todo se destruyó. Vamos a tratar de ver la construcción mejor. como pueden ver es algo similar a varias construcciones que existen en Lordan. Diseño de los dioses posiblemente. Y también recuerda tal vez un poco a ciertas zonas de Dark Souls 2 e incluso de zonas que hemos visto en Dark Souls 3. Puede que sean simplemente gustos de los diseños gustos de los creadores al hacer diseños o puede ser que todo tenga una representación de de que todo viene de esta cultura. Todas las culturas que salieron después vienen de esta la de los dioses. Pero sí el punto es que todo esto fue construido como un tipo de homenaje al lugar donde se creó la primera llama. El lugar donde se creó la primera llama es justo ahí donde está ese tipo de torre y fue 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 el lugar también donde Nito la bruja de Isalith y donde Wyn encontraron sus fragmentos de la llama los que les dieron los poderes. Supongo que la construcción también fue hecha de esta forma para evitar que la gente entrara por ser considerado un lugar sagrado tal vez no un lugar sagrado nada más para humanos sino un lugar sagrado incluso para los dioses ya que este viene siendo el Big Bang la creación de la vida misma en en todo el mundo. Algunos caballeros negros parece ser que han sobrevivido y se encuentran aquí protegiendo a su señor después de todo este tiempo. Muy leales los caballeros negros supuestamente supuestamente los caballeros negros que se encuentran en Lordran son caballeros negros que fueron chamuscados por el fuego de la bruja de Isalith el fuego del caos mientras que estos pues fueron chamuscados por el fuego de avivar la primera llama y este es un buen lugar para farmear aunque ya es la última parte del juego pero lo mejor para farmear en esta zona es en realidad las armas de los caballeros negros ay si que tiene alcance eso así que aquí puedes venir por tu alabarda de caballero negro que es mi arma favorita en el juego y ningún otro caballero la soltó una verdadera desgracia la alabarda la alabarda de caballero negro y la la el hacha el hacha gigante de caballero negro son mis armas favoritas de estos seres de hecho la alabarda es mi arma favorita en el juego y punto recordad que aquí había un caballero negro como pueden ver si aquí fue el lugar donde se encontró la primera llama digo donde se fue creada la primera llama donde nació mejor dicho porque no sabemos si se creó sola o fue creada pero aquí fue donde nació la primera llama y si aquí es donde los dioses encontraron su fragmento que significa eso sobre el pigmeo bueno algo que tenemos que tomar en cuenta es que mucha gente da por hecho el orden en el que sucedieron las cosas en la historia de de souls la forma en la que yo lo he entendido siempre fue que primero fue la época de los antiguos la época gris miren de hecho aquí creo que podemos ver unos árboles de la era gris todavía los cuales por cierto se supone deberían estar por todo el mundo bueno según según yo primero fue la era gris creo que todos estamos de acuerdo con eso después fue la era no no después fue creada la primera llama y con eso se creó la vida la muerte el tiempo mismo se creó con la primera llama creo yo que después de eso después de que se creó la vida se crearon los seres vivos es decir los dioses los huecos los animales todo eso fue creado después de la primera llama pero yo no creo que los dioses hayan sido huecos ya he hablado mucho de eso no voy a hablar de eso al respecto pero no creo que sean los mismos huecos y dioses diferentes para mí al menos y para muchos el punto es creo que mucho tiempo después de que se crearon estos seres vivos se crearon civilizaciones de los dioses y mucho tiempo después tal vez cientos o miles de años tal vez millones de años quien sabe fue que los dioses encontraron sus fragmentos del alma que llegaron a esta zona y tal vez fue después de eso después de que Nito la bruja de Isalif y Gwyn tomaran sus fragmentos del alma tal vez fue bastante tiempo después que el pigmeo encontró el suyo y bastante tiempo después que pelearon contra los dragones siento que eso es lo que genera mayor estabilidad en la historia lo que mejor justifica ciertos eventos que han sucedido puede que hable más de esto en el futuro en videos específicos de hecho tengo una teoría que yo creo bastante interesante sobre Gwyn que me gustaría mencionar en camino a Dark Souls 3 antes de que salga Dark Souls 3 creo que es importante mencionar esto porque creo que es una muy buena teoría que nadie ha dicho y creo que explica muchas cosas que incluso para mí no tienen mucho sentido en cuanto a Dark Souls porque ya sea que creas que los dioses vienen de pigmeos o que los dioses no vienen de pigmeos siempre va a haber incongruencias y esta teoría arregla yo creo que una de las mayores entonces la voy a compartir con ustedes en un video específico va a estar algo demente creo que será interesante muy bien ya tenemos la armadura de caballero negro antes de leer la descripción quiero comentarles algo sobre esta zona recordaremos que abajo de Lordran se encuentra el mundo antiguo de los de los dragones donde están los árboles donde se encuentra todo eso y ya les había dicho que yo creo que Lordran es un tipo de olimpo creo que es un lugar ficticio creo que bueno no ficticio pero creo que fue construido con magia sobre lo que antes fue el antiguo mundo de los dragones solo esa zona de Lordran no necesariamente todo el mundo no creo entonces que esta parte en la que estamos sea lo mismo que sea otro plano que también se encuentra abajo de Lordran eso ya me parecería demasiado forzado creo que sería querer justificar demasiado las cosas creo que realmente esta puerta es un portal que creó Wim para poder venir a esta zona si lo creía necesario desde 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 Lordran y que estos muros también fueron creados después de la guerra de los dragones para evitar que más personas lo lo intentaran todo lo que hizo Wim lo hizo por proteger el mundo que él había creado o al menos había ayudado a crear en gran parte pero ahora si vamos a leer la armadura de los caballeros negros no me la voy a poner así que desde aquí armadura de los caballeros negros que asolan Lordran los caballeros persiguieron el señor Wim cuando se marchó para enlazar el fuego pero fueron reducidos a cenizas por el fuego recién avivado desde entonces rondan por el mundo como espíritus sin cuerpo notan como rondan por el mundo como espíritus sin cuerpo se refiere a los a los caballeros que vimos en el en las escaleras y es que esta descripción nos hace pensar varias cosas por una parte dice que asolan Lordran y es cierto hay caballeros negros que asolan Lordran pero esos son los de la bruja de Isalith creo que este es un claro caso de que reciclaron la primera parte es decir el primer párrafo de los otros caballeros negros y lo dejaron en la descripción de estos caballeros negros y por otra parte los caballeros persiguieron al señor Gwyn cuando se marchó para enlazar el fuego pero fueron reducidos a cenizas por el fuego recién avivado desde entonces rondan por el mundo como espíritus sin cuerpo ok obviamente esto no es cierto porque acabamos de derrotar a uno entonces hay unos que sobrevivieron y esos son los que están rondando en esta zona mientras que los otros los que fueron quemados por el cuerpo por el fuego del caos y los que se encuentran en las escaleras son los que no tienen cuerpo en efecto que yo creo realmente no creo que sean espíritus creo que solo son una representación de los mismos porque a diferencia de los espíritus de New Londo a estos no los podemos tocar pero bueno creo que hay mucha interpretación abierta sobre esto oh esperen me faltó leer también el yelmo los caballeros persiguieron ah es lo mismo ok es lo mismo no sirve de nada sirve de nada nos estamos acercando ahora hay algunas cosas que quiero hablar con ustedes sobre las teorías porque yo acabo de decir que he creado una nueva teoría pero mi base en esta teoría ha tenido cierta estructura y no sé si debería dejarlo en como se dice para ahorita para después lo menciono más al rato en cualquier caso algo que quiero decirles en este momento es que esta zona por cierto era originalmente la cueva donde se creó la primera llama en efecto fue en una cueva y ya no es una cueva ha sido modificado ha sido construido no recuerdo dónde conseguí la información pero sí efectivamente era una cueva y esto que tenemos aquí es la conjuración de Soler como recordarán Soler decidimos salvarlo decidimos que continúa su aventura y es por eso que él en su propio mundo ha logrado llegar hasta aquí igual que nosotros me parece que fue Manol creo que fue Manol el que me recordó algo que no he mencionado pero es algo que Miyazaki dice y es que Miyazaki se refiere a Soler en varias entrevistas como el no muerto elegido de otro mundo paralelo porque como saben el mundo es complicado y también parece ser que hay versiones paralelas de Lordran pero Soler es al parecer para Miyazaki el el no muerto elegido de un mundo paralelo lo que es bastante bastante interesante y vamos a hablar un poco de su convenio de su pacto el de los caballeros del sol porque algo interesante sobre este pacto de Soler es que parece ser podemos interpretarlo de dos formas podemos interpretar que Soler viene de una época muy lejana porque ya saben el tiempo es complicado o puede ser que Soler realmente no sea un verdadero miembro del pacto tan 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 ¿por qué? como recordarán las estatuas del pacto de los caballeros del sol han sido destruidas significa que ya no es un convenio que tenga que tenga seguidores puede ser que Soler haya querido unirse para alcanzar su propio sol y a final de cuentas es el pacto de los guerreros del sol por eso creo que tendría sentido que haya decidido unirse a un pacto caducado oh no no Vítel quiere decir que él es el hijo de Wyn y por eso sabía del pacto y bla 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 vamos a leer la descripción de la ropa de Soler la descripción de la ropa de Soler aquí lo tengo el yelmo por ejemplo dice lo estoy traduciendo de la versión en inglés yelmo de Soler de Astora caballero de la luz de la luz de sol de alta calidad pero carece de poderes particulares la increíble habilidad de Soler parece venir de un de un riguroso entrenamiento ya que su equipo no tiene características especiales y para algunas personas esta es oh Dios Dios la ropa de Soler no tiene no tiene características especiales eso seguro significa que Soler tiene superpoderes de Dios lo que no tiene sentido porque la descripción decía que le quitaron sus cualidades de Dios al hijo de Gwyn así que no debería de tenerlas y no solo eso también recuerden que nosotros bueno al menos yo específicamente derroté a Einstein sin armadura derroté a a Calamit utilizando ropa que también no servía la ropa no hace al hombre es lo que yo había mencionado en ese episodio antes de pelar contra la bruja de Isalith no sí antes de pelar contra la bruja de Isalith dije que la ropa es nada más una alternativa que te da el juego pero realmente tu fuerza viene de tu habilidad viene de tu coraje viene de tu determinación y también viene de tu gran capacidad para absorber el alma de seres con poderes de dioses eso es lo que ha ayudado a Soler a seguir su camino también otra característica de Soler bastante interesante es que sobre la armadura que utiliza verán que tiene el dibujo de un sol la armadura de Soler dice que el símbolo del sol que tiene dibujado en el pecho no tiene ningún poder en específico y de hecho fue dibujado por Soler Soler pintó ese símbolo del sol no solo en su armadura también en su escudo el escudo del caballero Soler caballero de la luz del sol decorado con el símbolo santo pero Soler lo ilustró por sí mismo y no tiene poder divino no tiene poder divino ya después repite que que en efecto parece ser que la fuerza de Soler viene de su entrenamiento ¿por qué Soler tendría que pintar sus propios símbolos del sol? considerando que las estatuas estaban destruidas como ya hablé las del pacto puede que en efecto el pacto ya no existiera y que Soler al querer encontrar su propio sol tuviera que improvisar tal vez Soler pensó así es como se vestirían los miembros del pacto hoy en día tal vez tal vez ay entonces ¿cómo es que ¿cómo es que si subes en el pacto? recibes poderes ¿quién te los está dando? dinámicas de juego yo creo que son dinámicas de juego porque no podría ser el hijo de Gwyn porque el hijo de Gwyn ya no es un dios entonces ya no tiene poder para darte las recompensas por subir de rango en el en el pacto no vamos a invocar a Soler todavía vamos a destruir a los caballeros negros que se encuentran en nuestra zona y también algo que quiero mencionar es que a lo largo de la es lo que iba a decirles hace unos momentos es que a lo largo de esta serie he tenido muchos debates con muchos de ustedes algunos muy muy buenos otros otros no tanto he aprendido bastante he tenido que cambiar teorías he visto todo esto como aprendizaje por parte de ustedes por parte para mí por parte de todos oh damn dame tu hacha dame tu hacha la basura y algo con lo que me he topado bastante seguido en estos debates que he tenido y ahorita muchos se van a sentir identificados no estoy diciéndole esto a nadie en específico se lo estoy diciendo a a muchos a lo largo de esta serie y es porque ha habido teorías que como decirlo han caído en ciertas en ciertos detalles que me ha costado distinguir que han hecho los debates muy muy difíciles y me han costado distinguirlos lo que hace estos debates tan difíciles y no encontraba las palabras para hablar de esto hasta hace unos días hace unos días creo que finalmente encontré el meollo porque estaba hablando de política y llegué a a a que es la misma la misma raíz del problema cuando se debate de esta forma ¿de qué estoy hablando? ok el problema con muchos debates de varios cuando están hablando sobre este juego y quieren darle fuerza a teorías es que muchos dejan que sus propias creencias sean las que guíen la teoría ¿de qué estoy hablando? cuando uno hace teorías cuando yo hago teorías al menos yo no baso mis teorías en lo que quiero creer baso mis teorías en el resultado de lo que he visto en el resultado de lo que he observado y después si algo no encaja trato de encontrarle justificación y si no logro encontrar una justificación lo dejo abierto por eso digo tanto podría ser puede que es probable sin embargo muchas veces estas teorías son ah sí ya hemos recorrido todo lo siento vamos a tener que estar aquí callados en la misma zona sé que no les gusta pero ni modo el problema es que muchas veces la gente quiere creer algo entonces gira su teoría alrededor de que ese algo sea justificado por ejemplo que claro obviamente que Soler sea el hijo de Wyn que Priscila sea hija de Wynneville que que Molinete sea la combinación de un padre y una madre y un hijo fusionados todas estas teorías son populares y muchos las quieren creer entonces para defender estas teorías van a notar algo van a notar que hay muchos argumentos que se repiten van a notar que la gente va a decir cosas como y ustedes lo han hecho probablemente y tal vez probablemente también lo he hecho y es justificar en base a lo que quieres creer como dije tienes que basarte en lo que leíste tienes que basarte en en lo que observaste para que una teoría tenga fuerza si nos basamos en lo que queremos creer lo que vamos a hacer será empezar a decir argumentos como el siguiente puede que esto es lo que haya sucedido y puede que esto también haya sucedido y puede que esto también haya sucedido por lo tanto esto es lo real o esto es lo que yo quiero creer y yo estoy de acuerdo con que hay cosas que queremos creer y y está bien tenemos teorías que nos gustan a mi me gusta la teoría de que Molinete es la fusión del padre la madre y el hijo la que que fue un un necromancer que terminó arruinándolo y terminó fusionándose a mi me gusta creerlo pero no significa que que sea cierto realmente es solo una teoría y ni siquiera es en realidad una tan fuerte en comparación de otras si basamos nuestras teorías en base a lo que queremos creer nos veremos inventando más y más justificaciones para que tengan sentido tenemos que partir creo yo cuando hacemos teorías de que lo más obvio suele ser lo más probable a menos que haya evidencia fuerte que desacredite lo obvio me acuerdo que cuando estaba empezando esta serie bueno no empezando pero si hace mucho mucho tiempo alguien me dijo que la mayor evidencia de que Soler era el hijo de Wynne era que Soler podía utilizar los rayos del sol y que por lo tanto y que el hijo de Wynne tenía los poderes de Wynne por lo tanto Soler era el hijo de Wynne lo que bueno obviamente todos los miembros del pacto del sol pueden utilizar ese poder incluso nosotros acaso nosotros también somos los hijos de Wynne algo así no fue algo que me respondió pero algo que me pudo haber respondido en este caso y es algo que varios solieron hacer este es solo un ejemplo obviamente sería decir cosas como ya ok perfecto perfecto ejemplo uno de los más populares uno de los ejemplos mejores ejemplos que les puedo dar sobre esto el hecho de que Soler haya perdido la memoria Soler no perdió la memoria no hay nada que diga que Soler ha perdido la memoria es una justificación bastante común que la gente ha dado que he ido pidiendo evidencia de esto a lo largo de los episodios y hasta la fecha no la he obtenido y se ha vuelto un mito común el hecho de que el supuesto hecho de que Soler perdió la memoria como llegó a volverse conocimiento común que es esta mentira porque la gente quería creer en ella la gente quería creer que Wynn era el hijo de Soler digo que Soler era el hijo de Wynn y tuvieron que llegar a y no digo que no lo sea repito pero yo no lo creo pero al querer creerlo tuvieron que llegar con justificaciones como ¿y qué tal si perdió la memoria? ¿por qué? porque tal vez eso es más es más cómodo es más gratificante que simplemente decir puede que no lo sea ejemplos así he estado viendo a lo largo de la serie cosas como tal vez el cuerpo lo arrastró el agua ¿por qué el cuerpo está aquí en lugar de acá? tal vez lo arrastró el agua sí ¿cuál agua? no sé tenemos que partir a base de lo que observamos así es como se crea la teoría no debemos podemos crear una hipótesis claro podemos crear la hipótesis de que esto es esto por esto pero debemos tener una base así es como se hace la investigación si yo quiero forzar a creer por ejemplo que ok vamos a hablar sobre el ejemplo de Jack Thompson si no recuerdan quién es Jack Thompson Jack Thompson era un abogado que se volvió famoso por difamar los videojuegos y querer culparlos de todo no tenía la más mínima evidencia pero decía que los videojuegos por ser violentos aunque no todos generaban violencia pero eso era algo que él quería creer porque era algo fácil de vender era algo que a la gente le iba a sonar importante y lo iba a volver a él popular como abogado sin embargo la evidencia no mostraba y hasta la fecha sigue sin mostrar que generen violencia no sé yo he jugado juegos violentos toda mi vida y de hecho creo que me he ido haciendo menos violento conforme más viejo me he ido haciendo así que claro este es mi mi caso pero la toda la evidencia apunta a que no es así pero esto no era conveniente para Jack Thompson así que simplemente deduce los videojuegos los videojuegos son violentos por lo tanto generan violencia a pesar de que toda la evidencia marca lo diferente es igual cuando creamos teorías pero si mi punto era ya aquí lo voy a dejar ya pero mi punto era que lo más obvio suele ser lo más probable y es una necesidad realmente defender apasionadamente con demasiada pasión teorías forzadas y repito sabremos que son forzadas cuando tenemos que inventar tantos eventos tenemos que inventar tantas justificaciones tenemos que inventar tantas conjeturas claramente algo está muy mal en nuestra teoría si tenemos que inventar tantas cosas de ahí salió el un hechicero lo hizo el hechicero lo hizo no es un hechicero lo hizo no es nada más un chiste un hechicero lo hizo es mi forma de de resumir que puedes inventar la justificación que quieras deus ex machina cuando las cosas están tan abiertas a la interpretación por lo mismo no vale la pena defenderlas tan apasionadamente cuando están tan abiertas a interpretación sé que me alargué mucho con eso pero es algo que realmente siento que todos deberían de tomar en cuenta cuando hacen sus teorías la forma más apropiada la forma más científica de crear nuestras teorías Zabich es mediante la observación y no mediante la justificación ni invención ni inventar situaciones inventar eventos tal vez nos veremos forzados a hacerlos una que otra vez pero creo que nosotros nos engañamos a nosotros mismos una vez que que ya hemos inventado demasiadas justificaciones ya solo nos queremos engañar a nosotros mismos y no creo que eso esté bien ahora sí nos vamos a acercar finalmente a la entrada contra con Wynn Soler quien sigue aquí gracias a nosotros un gran un gran peleador a final de cuentas sea o no el hijo de Wynn un gran peleador vamos a ver qué dice aquí este mensaje necesitas caballero se refiere a ti Soler se refiere a ti bueno entonces aquí enfrente se encuentra Wynn y lo que quería hablar es sobre si Wynn es bueno o es malo porque he notado también los comentarios en Reddit en los foros en otros videos de youtubers que mucha gente da por hecho que Wynn o era bueno o era malo y creo que es bastante complicado en realidad creo que es el asunto de Wynn es Wynn era egoísta era soberbio era benevolente era un buen padre era un mal padre creo que Wynn era simplemente un rey similar a Zeus de hecho las comparaciones son bastante comunes la forma en la que Wynn utiliza rayos para pelear similar a Zeus es el dios de los dioses es el dios de los humanos pero digo que era simplemente un rey y es un producto de la generación y de la era en la que vivió y de los valores y de la era en la que vivía similar a los reyes del pasado creo que Wynn hizo cosas buenas porque a final de cuentas podemos decir que muchos consideran que Wynn esclavizó a la humanidad pero la verdad es que la humanidad bajo la era de Wynn fue muy próspera la humanidad fue realmente próspera como lacayos de Wynn si quieren esto antes de que él avivara la llama claro también es verdad que hizo cosas malas como que parece ser que estaba enterado hasta cierto punto de los experimentos de Sith puede que no pero también sabemos que se castigaban a aquellos que intentaban usurpar a los dioses estaba en una situación de poder y no quería perder ese poder acaso Wynn al avivar la llama lo hizo por ego o por bondad lo hizo para mantener el orden en el mundo lo hizo porque quería que todos los seres vivos independientemente de los dioses pudieran seguir disfrutando hasta cierto punto la era de la luz porque la era de la oscuridad es una era de la naturaleza o sea como yo entendí la era de la oscuridad es la naturaleza de los humanos de los seres vivos es la era en la que si los humanos van a gobernar pero bajo el instinto humano recordemos que todo lo que estamos viviendo aquí nuestra ropa de armadura todo eso es la influencia de los dioses la influencia de sus generaciones de la civilización que construyeron que como sería una civilización meramente de humanos los valores humanos posiblemente ni siquiera habría valores humanos les recordaré que en el episodio en el que peleamos antes de pelear contra manos hablé como sobre la oscuridad es la emoción misma eso es la era de la oscuridad la era de las emociones humanas y no son necesariamente buenas no son necesariamente malas así como hay amor hay odio así como hay no sé temor hay violencia hay de todo hay ira pues no violencia ira tenemos que que tomar en cuenta que tal vez Wynn realmente quería defender que se prolongara esta era porque a final de cuentas Wynn sacrificó su poder mismo su vida su esencia para no sólo que los humanos no fueran los líderes sino que también pudieran vivir dentro de este mundo que básicamente los dioses habían creado con ayuda de los humanos claro pero también puede que no sea así puede que Wynn haya sido demasiado arrogante puede que en realidad no lo hiciera porque le importara que durara la la armonía de la era de la luz sino que simplemente le importaba que su era de la luz se mantuviera porque era su era la que él había creado la que él en la que él era el Dios Supremo tal vez lo único que le importaba era ser adorado que él y los dioses fueran adorados incluso si él no estaba ya para ser adorado yo creo que es un poco de todo en efecto creo que Wynn no era malvado creo que Wynn podía ser bueno creo que Wynn podía ser malo creo que simplemente como dije un producto de la era en la que vivió y una gran responsabilidad de su parte y ya quiero contarles esa teoría que tengo sobre Wynn pero eso será no sé uno de estos días supongo antes de que salga Dark Souls 3 definitivamente ah sí por cierto tal vez Wynn ni siquiera sabía que iba a terminar completamente consumido después de avivar la llama o sea obviamente sabía que no iba a pasar algo bueno porque iba a reforzar la llama con su propio poder y también claro se enlazó a la llama y enlazó a los humanos a la llama de ahí nació la maldición de los no muertos Aldia nos los dice en Dark Souls 2 Wynn al enlazar la llama al enlazarse él y al enlazar a los humanos a la llama generó la maldición de los no muertos que fue un error que yo cometí al principio cuando creé el video camino a Dark Souls 3 en la historia de Dark Souls 1 y 2 dije que volverse hueco era una era la naturaleza del hombre que todos se volvían huecos eventualmente al morir la llama que generó la vida la que se está apagando que es lo que está sucediendo en esta en en el mundo la llama se está apagando y por lo tanto todo el brillo de la era de los dioses se está perdiendo lo que para nosotros que vivimos en la era de los dioses es considerado algo terrible algo que da miedo pero bueno el punto es que yo dije eso que era algo natural porque era lo que se creía ampliamente el volverse no muerto era un proceso natural era lo que se creía ampliamente porque no existía Scholar of the First Sin o mejor dicho no existía la actualización que permitió el punto de vista de Aldia quien es el que nos explica que en hecho fue el que Gwyn avivara la llama el que generó la maldición de los no muertos ya existía eso cuando hice el video pero era todavía relativamente moderno así que ay ya llegó Billy así que por eso cometí ese error el cual ya fue corregido hace bastante tiempo pero no quiero que se queden con esa idea también otra idea con la que no quiero que se queden es con que Gwyn está hueco muchos dicen aquí que Gwyn está hueco yo no creo que Gwyn esté hueco porque no creo que los dioses puedan estar huecos porque solo los humanos pueden estar huecos pero Gwyn parece hueco yo lo que creo es que simplemente quedó en un estado diferente medio carbonizado por por el como se dice el avivar la llama y creo que por eso vamos a saludar a este estoy con Soler en serio vas a pelear contra los dos a la vez Shiva Shiva falso eh ah bien finita entonces no creo que que realmente Gwyn en este hueco solo en estado carbonizado no carbonizado semi ceniza la pelea contra Gwyn es una pelea fácil podría hacerle parry y ganarle rápidamente pero no quiero porque sería demasiado aburrido voy a dejar que Soler ayude y vamos a ir hablando un poco sobre Gwyn como pueden ver tiene la imagen de hueco yo creo que es nada más ahorrar dinero realmente de producción del juego puede que esté equivocado puede que sí esté hueco tal vez tengo una teoría sobre eso esta música es mi tema favorito la versión que he utilizado es la versión de remix de Alex Rowe en la serie de este tema y es bueno porque creo que en parte nos habla sobre Gwyn después de avivar la llama para que su era continuara lo que repito si es algo bueno o malo no lo sé de lo que sí estoy seguro es que fue un acto antinatural porque a veces tal vez tenemos que dejar que algo termine para que otra cosa pueda empezar bien hecho Soler gracias Soler gracias supongo que vas a avivar la llama en tu propio mundo un gran guerrero este Soler un gran guerrero Gwyn a final de cuentas tuvo miedo tal vez no fue ni vanidad tal vez no fue ego tal vez no fue porque haya creído que era lo correcto tal vez fue simple miedo de lo que vendría y es porque lo nuevo a veces puede asustarnos pero es la única forma en la que los ciclos terminan y podemos continuar ahora vamos a tratar de ver esta zona supuestamente esto antes era una cueva pero supongo que tiene sentido lo que no entiendo es si construyeron todo esto después porque todavía están estos pilares de piedra porque no los quitaron que se yo en cualquier cosa en cualquier caso hemos obtenido el alma de Gwyn que a diferencia de la de la bruja de Isalit a diferencia de la de Nito el alma de Gwyn si es consumible alma de Gwyn señor ceniza contiene un poder increíble alma de Gwyn gran señor de la luz solar y la ceniza que enlazó la primera llama el señor Gwyn legó gran parte de su poder a los dioses y se consumió como ceniza por la primera llama a pesar de todo el alma del señor Gwyn es algo muy poderoso lo que nos está diciendo es que Gwyn ya no era tan fuerte cuando peleamos contra él perdió la gran parte de su poder la gran parte de su poder debido a debido a haber avivado la llama a que le dio parte de su poder a los cuatro reyes a que le dio parte de su poder a Sid que también creo hasta cierto punto era para que no pudieran llegar hasta él si fue un acto de benevolencia o fue un acto de pura protegerse a sí mismo ustedes pueden creer lo que quieran el punto es que todavía tiene un alma lo suficientemente poderosa también nos dice que se consumió como ceniza por la primera llama no dice que se ha hecho vuelto hueco y de hecho hay algo en Dark Souls 3 que posiblemente posiblemente me dé la razón en cualquier caso ahora que tenemos el alma de Gwyn ahora que hemos derrotado al dios de dioses y nos encontramos en el lugar donde se creó la primera llama de hecho aquí está esta hoguera ay porque hay una hoguera en el lugar donde se creó la primera llama dinámicas de juegos realmente dinámicas de juegos de hecho podemos ver la forma espiral en la que cuando Gwyn la encendió como el fuego debía haber girado posiblemente en forma de de galaxia tal vez tenemos dos opciones tenemos la opción de elegir el camino de la luz vamos a elegir el final oscuro porque es algo que ya habíamos hablado pero si elegimos el camino de la luz que va a suceder si decidimos el camino de la luz decidimos el camino de avivar la llama todas estas almas que hemos consumido todo este inmenso poder que hemos obtenido será utilizado para reavivar la llama original reavivar el poder que le da la luz anteriormente de Gwyn al mundo que pasaría la maldición de los no muertos desaparecería y con ello la gran decadencia que han sufrido las civilizaciones humanas porque en efecto las civilizaciones humanas están han tenido muchos problemas por culpa del crecimiento de los no muertos y también de los huecos tal vez varios de nuestros amigos que estaban no muertos podrían haberse recuperado si hubiéramos avivado la llama tal vez Anastasia de Astora habría perdido su maldición habría podido dejar de ser mártir tal vez el caballero de caído si nunca le hubiéramos hablado y se hubiera quedado sentado en ese lugar tal vez también habría perdido la maldición de los no muertos Laurentius Griggs quien sabe pero no es lo que vamos a hacer no vamos a avivar la llama vamos a dejar que se apague lo que vamos a hacer será tomar el camino de la oscuridad como ya habíamos dejado claro hace mucho tiempo el asunto es que en este final de Dark Souls supuestamente si dejamos si no avivamos la llama si no enlazamos es la palabra correcta el fuego va a continuar la maldición de los no muertos cada vez peor cada vez peor cada vez peor y que va a significar la era de los no muertos la era de los humanos supuestamente la era del señor oscuro que seríamos nosotros sería la era en la que el cuarto señor que antes debió haber sido el pigmeo ahora seríamos nosotros va a dominar el mundo de forma similar a como Gwynn lo hacía pero eso no tiene mucho sentido porque todos se van a volver huecos en este mundo y con los huecos cae la decadencia y bajo la decadencia no puede haber prosperidad obviamente es lo opuesto por eso mucha gente dice bueno no quiero estar bajo la era de la luz la era de los dioses otra vez pero tampoco quiero que todos se vuelvan huecos no tiene mucho sentido realmente si se ponen a pensarlo o tal vez si tal vez realmente no es todo como nos lo han contado tal vez realmente el señor de los la oscuridad no es exactamente lo que dicen tal vez la luz la era de la luz no es exactamente lo que se cree tal vez pero eso lo descubriremos en otra serie porque este ha sido el final de esta serie de redescubriendo Lordran en el futuro hablaremos sobre lo que realmente puede que suceda si decidimos avivar la llama o si decidimos volvernos el señor de la oscuridad porque hasta ahorita bueno antes de Dark Souls 2 había mucho misterio al respecto y hasta cierto punto fue respondido en Dark Souls 2 que no fue una respuesta que les haya gustado a muchos tal vez Dark Souls 3 lo aclare lo iremos viendo durante el desarrollo de redescubriendo Drangleic vamos a aprender bastante sobre todo esto yo creo que el principal enfoque antes de terminar esta serie quería decirles que el punto de esta serie no fue mostrarles la historia de Dark Souls realmente tampoco fue mostrarles mi versión mi versión de Dark Souls eso fue en realidad un efecto secundario el verdadero propósito fue ayudarlos a redescubrir Dark Souls guiarlos para que crearan su propio entendimiento de la historia y no solo en este juego en cualquier narrativa que quieran descifrar mediante el análisis el uso de la evidencia el pensamiento crítico intentando distinguir lo que es información útil e inútil cuando se puede ya que a final de cuentas es solo un videojuego por eso los he desafiado constantemente por eso lo seguiré haciendo no se trata de argumentar hasta ganar para mí al menos se trata de ver a donde nos lleva la evidencia y no a donde queremos llevar la evidencia así que ya saben mi twitter es arroba vitelaventura mi facebook facebook.com diagonal vitelaventura mi twitch twitch.tv diagonal vitel y nos veremos en otra serie y nos veremos en otra serie Amén. 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 Si no lo hubiera leído. Ah ya llegamos. Ok. Liz Ray Jenkins. Ah ya te multiplicaste. Un cuerpo muy fálico. Una cara muy sexy. ¿Ya estás muerto? Eso. Eso me dio miedo. ¡Mamá! Y éy. Estos son para mi los cadáveres más divertidos ante el juego. Ah. También usas. ¡Piromancia! ¡No! Esta parece ser una pelea completamente a favor de Tarkus. ¡Cierro! ¡Claro! ¡Hacelo! ¡Sí, lo puedes! ¡Claro, hazlo! ¡Hacelo! No hay razón por la pausa a este punto. ¿Tú no me dices qué hacer? ¡Bye, bye! Nuevo Londo. Una ciudad mórbida y perturbadora. ¡Quítense! ¡Su dios está muerto! Bueno, en teoría siempre ha estado muerto, ¿verdad? ¡Bye, bye! ¡Oh, no! ¡No te caigas! ¡Oh! ¡Estás muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no es cierto! Con espantosos labios morados. ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Soler! ¡No te suicides! ¡No seas estúpido! ¡Oh, no! ¡Ey, bebés tontitos! ¡No son lindos! ¡Ey, él empezó! Sentado, ahí, en esa silla. Le pregunto a qué olerá. ¡Ok! No, 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 no les voy a decir a qué olía. Mi mamá me dijo que si ve un portal, me tira la mano. ¡Fuck! ¡Oh, no! ¡Artorias! ¡Artorias! Por eso, yo soy el Capitán Artorias. Como Pokémon psíquico. ¿Eres un Pokémon, Karamit? ¿Eres hermano de Mewtwo? ¡Ay, yo soy de esa generación! Porque a veces, tal vez, tenemos que dejar que algo termine. ¿Para qué otra cosa pueda empezar? ¡Mu Subtitulado por Jnkoil! ¡America sancionada por Jnkoil! ¡Mer까! ¡Ahora sí! Gracias.